Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Es que no entiendo. ¿Quién pudo haber hecho algo así? ¿Quién tuvo tan mal corazón para atentar contra la vida de Damián y de Estercita? Estoy seguro que debe de haber algún error en el informe de los buzos. ¿Cómo es posible que piensen que es una explosión provocada? Los buzos encontraron residuos explosivos en algunos restos del casco del velero. No hay ninguna duda. Alguien quiso matar al capitán Fabri Estercita.